Actualmente ya se está formando la cola de la verdulería, que siempre suele pasar porque la gente viene a buscar mucha fruta, verdura. Bueno, están viniendo muchos vecinos, tenemos más de 100 puestos de emprendedores y feriantes, pueden encontrar kits escolares, frutas, verduras, carnes, lácteos, productos del macén. Así que bueno, invitar a todos los vecinos a que se acerquen. ¿Cuántos productores y diferentes vecinos de la ciudad que tienen sus emprendimientos también se han sumado? Exactamente, es la idea. Nosotros desde el programa trabajamos con dos ejes. Uno de los ejes es garantizarle al consumidor precios justos en lo que es artículo de primera necesidad y después un apoyo a lo que es emprendedores, comercios y feriantes de la ciudad. Van a estar también el sábado, cuéntenos en qué horario. Hoy vamos a estar hasta las 20 horas y mañana sábado de 11 a 20 horas. Recuérdenos las formas de pago que tienen los vecinos para acceder a todos los productos. La forma de pago es en efectivo o en tarjeta de crédito y de débito. Así que tenemos varias opciones y es una herramienta que los vecinos siempre nos piden, así que bueno, se garantiza que la mayoría de los stands aceptan tarjeta de crédito y débito. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.